Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con la plataforma de animación. Este objeto que tenemos acá tiene bastantes piezas que combina piezas metálicas y de madera. Para trabajar en la plataforma de animación, vamos a animación y acá se puede ver el objeto en el espacio, algunas herramientas propias de animación, guiones gráficos, aquí estamos en el número uno, podemos agregar tanto sea necesario, la línea de tiempo que controla los movimientos del objeto en el espacio y hay que empezar a desplazar estos objetos para que se animan y al mismo tiempo poder generar un PDF en un plano técnico. Entonces, por ejemplo, si yo avanzo a 2,3 segundos, ahí se ve la cámara que se está acercando y alejando. Lo podemos dejar así. Yo podría, por ejemplo, pausar esto y al momento de pausar, por mucho que yo mueva el objeto, la cámara siempre va a estar estática donde dejemos el objeto final. Entonces ahora yo podría hacer animaciones que quisiese. Por ejemplo, vamos a agarrar esa tuerca mariposa y la vamos a mover con esta herramienta, con trasladar. Entonces ahí el vector te indica, no es cierto, el traslado de la pieza a 70 milímetros. Podemos colocar un rastreo, que es esa línea, no es cierto, que se ve segmentada. Aceptar esta otra tuerca igual con esta herramienta. Ahora, el detalle está, no es cierto, que uno tiene precaución, no es cierto, que sea el vector adecuado. Después, por ejemplo, tenemos dos bolillas, una y con chip sostenido puedo marcar la otra y también las puedo mover. Entonces, ahí las movemos y después estas patitas que están acá, no es cierto, también las movemos. Entonces, uno, ¿qué puede hacer? Con esta línea de tiempo yo la puedo mover manualmente, no es cierto, o simplemente la puedo mover al final o al inicio o adelante. Con el play se puede ver cómo se está desplazando. ¿Qué significa esto? Que sencillamente todas están en la misma, por decirlo de alguna forma, inicio. Si yo, por ejemplo, me voy atrás y quiero que se desplace primero la tuerca, no es cierto, que están acá, ¿ok? Esto, las patas, deberían ser el último que se desplaza. Entonces, aquí uno lo que hace, podríamos subir esta barrita para ver. Tenemos las patas, las sostengo y las coloco acá. Si yo retrocedo nuevamente, ya hago un play, obviamente sale la tuerca, la golilla y después sale las patas, lo cual es correcto y después tendría que salir al final nuevamente las golillas que tenemos acá. Entonces, estas golillas que están acá, yo las marco nuevamente, ambas, mover y las puedo desplazar ahí. Entonces, si yo marco de nuevo la animación, ahí está. Las golillas, yo los podría dejar acá incluso para que el movimiento sea primero de las tuercas mariposas, las patas y después las golillas. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Ahora, el detalle está que las tuercas mariposas o de palomas que también se conocen en otras partes, al momento que avance tienen que girar. Entonces, selecciono una, no es cierto, nuevamente la marco y en este vector es el giro. Yo aquí puedo dar mil vueltas si quisiese, mil, no es cierto, aceptar. Entonces, vamos a hacer una prueba. La tuerca mariposa, a ver esta, no sé si se generó el giro, vamos a probar. No, no lo generé. Ahí está, no es cierto, ya, perfecto. Vamos a girar. Bueno, 500, a ver. Aceptar. Ahí está. Fíjense el giro. Ahora aparece un giro y este giro, si yo lo retrocedo al principio y hago un play, no es cierto, ahí se está girando. Pero debería llegar el giro hasta el final del movimiento. Entonces, ustedes lo que hacen, no es cierto, es estirarlo ahí. Entonces, va a llegar al final del movimiento, obviamente girando. Play. Ahí está. Fijan. Y tendría que hacer lo mismo con la otra que está acá, no es cierto, es la tuerca mariposa número 2. Y hacemos lo mismo. Giramos en este punto. Vamos a colocar 500. Aceptar. Y la colocamos en el mismo desfase. Vamos a colocar ahí porque ya está alineado. Entonces, esa es la lógica. Fijan. Obviamente una gira en otra velocidad o en otra dirección de movimiento porque al inicio del video, fíjense que están en una posición no igualada, lo cual es lo lógico. Ahora, si tenemos eso, no es cierto, podemos sacar algunos componentes. Por ejemplo, ese. Vamos a mover estos dos. Ahí. Mi línea de rastreo. Aceptar. Veamos qué pasa al principio. Y qué pasa? Que no lo anime. No coloque otra marca de movimiento. Vamos a hacerlo nuevamente. Yo llego hasta el final. No es cierto? Este es el final. Agrego otro tiempo. Y ahora marco las piezas. Mover. Entonces, si está bien, tiene que aparecer la línea de rastreo. Ok. Y esta a lo mejor la puntita ahí. Nuevamente mover. Y la voy a tomar de lado. Ahora se pueden ver qué línea está en diagonal. Entonces la solución es marcar esta herramienta. Y probamos. Siempre hay que ir probando. Entonces vamos al play. Pata. Listo. Y de ahí avanza hacia el lado. Ahora, no es necesario que acceda a un objeto simétrico. Necesario que yo también haga lo mismo del otro lado porque se entiende que es así. Entonces, otro punto acá podría sacar este eje. Lo vamos a mover. Yo ahí puedo proceder si quieren. Recuerden que no lo está grabando la cámara que dice pausa o stop. Entonces yo sacaría a lo mejor este ojito que está acá. Lo sacaría. Hago un rastreo. Aceptar. No cierto. Y después sacaría este eje. No es cierto. Que contiene al ojo. Lo vamos a sacar por un tiempo acá. Me acerco. Mover. Lo vamos a sacar aquí también. Aunque, si yo lo coloco ahí, va a molestar el otro objeto. Lo podríamos sacar acá. Bueno, dejémoslo acá. Vamos a hacer una prueba. Lo vamos a dejar por acá. Y este que está acá. Lo vamos a volver a mover. Y lo vamos a sacar más allá del eje de madera. Entonces, aquí se hace nuevamente la prueba. ¿No cierto? Ahí, tal vez puede ser muy lento. Pero, la golilla, la trompa, el hocico del animal. Y ahí está el eje. Perfecto. Entonces, me voy al final. Y voy a sacar estos ejes que están acá. Pero lo voy a sacar hacia el otro lado. Ahí. Me acerco. Recordando que no se está grabando. Tiene que estar en pausa ahí. Porque si no estuviese todo el movimiento que ya con la cámara, por ejemplo, el acercar, se graba y queda una cosa media loca. Entonces, de repente, no es bueno. Ahí. Ya. Y después la colita que está acá. Le damos otro tiempo. Y nuevamente. Hacia acá. Ahí. Entonces, ahora, veamos qué pasa. Este sería la vista explosionada total que estaría en el guión gráfico número 1 o Story Story 1. Ahí. 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 Ok. La cola. Se entiende que el otro lado simétrico no lo hago. Porque se comprende que es así. Ahora, si esto yo lo quiero pasar a un video, lo primero es sacar el fondo gris. Porque si está en gris, la grabación queda de ese color. Entonces, esto yo lo puedo sacar si me voy a diseño. Ahí está en gris. ¿No es cierto? Sacar todos los objetos relacionados con la visibilidad del objeto. O sea, todo esto tiene que quedar limpio. El entorno tiene que ser ese que hice fotomatón. Bien. Ya. Ok. Lo vamos a guardar. Aceptar. Y ahora me voy nuevamente a la animación. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, ahora, lo que yo puedo hacer es bajar esta... Línea de tiempo. Yo voy a ubicar la posición del video. O sea, quiero que se vea así. O así. No sé. Ahí. Entonces, esto es lo que yo voy a ver en pantalla. Yo me puedo acercar o alejar. ¿No es cierto? Y mientras yo no genere la publicación, yo puedo hacer cualquier modificación. Entonces, por ejemplo, estamos acá. Hago un play. Y veo cómo está quedando. Se encuadra el video y no se vayan otras piezas fuera de la pantalla. Desde este frame donde está contenido todo. Ok. Yo lo haría un poquito más grande, por ejemplo, por ahí. Ahí está. Y lo colocaría un poco más picado hacia acá. Eso es lo que yo quiero que pase. Fondo blanco, sin ninguna marca de boceto, tal como lo que hicimos anteriormente. Y lo vamos a publicar. Yo le puse 4000 píxeles por 2184. Ustedes lo pueden cambiar la medida. Siempre va a mantener la proporción. Todos los guiones gráficos. Tenemos solamente un guión gráfico. Aceptar. Y lo vamos a dejar en el escritorio y guardar. Entonces, ahora ahí se está generando la animación en curso. Ahí ya está casi casi terminado. Después vamos a ver cómo quedó el video. Listo. Vamos al escritorio. 6,4 MB. Entonces, lo primero. Pantalla completa. Y play. Importante que ningún objeto salga del espacio. Y ahí estaría nuestro video. Fíjense el detalle. Que aparece una marca celeste. Ahí hay un plano que se lo fue. Entonces, esto no puede pasar. Lo vamos de nuevo a Fusión. ¿Dónde está el plano? Aquí es el componente. Un cierto. Cola. Aquí tenemos que ver por qué pasó eso. Hay algo aquí que no quedó bien. Habría que buscar la razón. Tengo todos los planos sacados. El plano del suelo te lo vamos a sacar. Aquí está todo. Ahí está todo marcado. Ahí está todo sacado. La cola, ¿no es cierto? Esto está bien. Vamos nuevamente a la animación. De acá debería ver por qué este. Esa cola que aparece. Aquí aparece. Yo no sé por qué más no aparece alguna herramienta. Y aparecen las mismas que en la parte de diseño. La plataforma de diseño. En esa plataforma de diseño. Debería este plano que estoy marcando aquí. Que es parte de una parte constructiva. No aparecer. No aparece acá. Pero mostrar o ocultar. Bueno, ahí desapareció la colita. Porque le hice. La tenía seleccionada. Entonces. Habría que ver. Tal como aparece acá. Te aparece una cámara ahí. Y sacar todo esto que está acá. En la parte de animación. Bueno. Ahora que está listo. Este es el guión gráfico. Digamos. Uno. Vamos a armar otro. Y aquí. Vamos a limpiar. Pero acá. Lo que debemos capturar. Vamos a grabar de nuevo. Lo que debemos capturar. Vamos a bajarlo. A inisométrica. Es. Solamente. Alguna parte. Del objeto. Tener. Ejemplo. Yo quiero sacar. Esto con esto. Mover. Lo vamos a mover acá. Con el rastreo. Aceptar. Y esta. Y esta trompita que aparece ahí. La podemos sacar de lado. Recuerden esto. Ahí. Entonces. Este va a ser. Un gráfico número 2. Si quiero hacer otro. O sea. En el 1. Hasta aquí. Vamos a cancelar esto. El gráfico 1. Es ese. Lo vamos a dejar. En isométrica. Y un gráfico 2. En isométrica. Para que tenga la misma posición. Y un gráfico 3. No es cierto. Sería eso. En isométrica. Y aquí vamos a sacar. Por ejemplo. Los dos ojos. Ese ojito ahí. Nos vamos. Vamos a proceder. Un poquitito. Eh. Mover. Y vamos a sacar. Esto para acá. Ahí. Te he olvidado. Pausar. Y después. Este. Eh. Mover. Ahí. Y después. Este que está acá. Mover. Ahí. Entonces. Lo dejan. En isométrica. Y ese sería. El gráfico. Número 2. Y sacamos. Eh. A lo mejor. Eh. Vamos a aumentar ahí. Este para acá. Entonces. Tengo. Ustedes. Hacen un clic. Aquí. Se pueden acercar. Aquí. En isométrica. Centrado. Tenemos. Guión gráfico 1. El guión gráfico. Número 2. Y un guión gráfico. Número 3. Entonces. Esto lo vamos a guardar. Aceptar. Ya está guardado. En la misma carpeta. Donde está este. Este monito. Eh. Y aquí está. Aquí está. Lo que parecía. No sé por qué. Dice el entorno. Ahí está. Mira. Ahora si yo saco el video. En el guión gráfico. Yo lo saco el video. Mira. Voy a sacar el video. Todos los guiones gráficos. No. Vamos a sacar solamente este. En la vista explosionada. Publicar. El guión gráfico actual. 400. Por 2.184. Aceptar. En el escritorio. Y ahí vamos de nuevo. Y ahora. Ahora seguramente no va a aparecer ese plano. No sé por qué. No. No aparece flotando acá arriba. No sé. Puede ser un problema de tarjeta de video. O porque es un Mac. No tengo idea. Pero. El hecho que. Esto es lo que estamos haciendo. Es lo correcto. Es lo que se estila. Ahí parece que ya no salió ese plano. Ahí está. Me voy al escritorio. Esto lo vamos a cerrar. Aquí está el anterior. No es cierto. Este sería el otro. Si no me equivoco. Fíjense que. A diferencia del anterior. No está centrado. Entonces es un error. Le diría estar un poquito más bajo. Todos los objetos. En relación a la pantalla. Pero la diferencia está. Que no se ve ese plano. Que aparecía medio fantasma. Y lo cual es bueno. Ahí vamos a ver si. Si es cierto eso. Claro. Ahí no aparece. Yo. El error que tiene. Que debería estar un poquito más centrado. O más al centro del. Del espacio en blanco. Bueno. Entonces ahora. Que tenemos todo listo. Tenemos chequeo en el gráfico. Uno. Dos. No es cierto. Cheque. Nos vamos a ir a carrera diseño. Y vamos a ir al dibujo técnico. A partir del diseño. No del ensamble. Ojo con eso. Eh. Formato a uno. Formato. Aceptar. Entonces. Vamos a entrar a la plataforma. Y vamos a exportar esos guiones gráficos. A un plano técnico. Si alguna vez hay que explicarlo a un cliente. No es cierto. A ver como. Como nos va. Entonces ahí se. Se va a abrir. Esto. Se demora un poco. Porque tengo una conexión. Que no está tan rápida. Me está tirando un error. Pero. Lo ignoramos. Y vamos a ver qué pasa. Ya. Ahí se abrió el plano técnico. En formato. A1. Que es una medida. Bastante especial. Ya. Bien. Ahí está. Entonces. Por defecto. Para hacer eso. Nosotros. Cancelamos. Con Skype. Eh. Vista en detalle. Entonces ahora. Acá. Yon gráfico 1. Entonces. Ahí vamos a tener. Yon gráfico 1. Que es toda la vista. Explosionada. Vamos a ver. Yo creo que un buen tamaño. Marcamos. La arista tangente. Eh. En. Blanco y negro. No más que eso. Ahí estaría. Y ahí tendríamos. El primero. Se fijan. Ahí está el primero. El primero. Ahí se ven los ejes. Este ahí. Se ve todo bien. Entonces. Ahora. Vamos. Vamos a ver si los da un 2 a 1. Vamos a ver si los da un 2 a 1. No. No. Los da el 2 a 1. A ver. No. Queda muy. Muy saturado. Dejémoslo 1 a 1. Arista de rosca. Esto también lo marco. Cerrar. Y ahí está. Ya. Ahí tenemos el primero. El primero. Lo otro. Tenemos que colocar. Los otros 2. No es cierto. Esto lo podríamos dejar acá. Lo podríamos dejar acá abajo. Entonces. Nuevamente. Vista. El navegador. Eh. Y un gráfico 2. No es cierto. Ahí tenemos el 2. La misma alternativa. Ok. Y nos vamos. Al y un gráfico número 3. Y un gráfico número 3. Que estaría ahí. Y también lo mismo. En la misma escala. Etcétera. Etcétera. Aceptar. Ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Primero. Ordenarlo gráficamente. O sea. Yo sé que tengo. Esto aquí. No es cierto. Esto por acá. Y esto. Acá. Entonces. Lo otro. Es crear. Una tabla de contenido material. Tabla. Lista de piezas. Marco. El. El rito rinco. Todo el juguete. Listado piezas. Eh. El primer nivel. Todos los niveles. Si es que ustedes van a agrupar las piezas. Y ahí están. Se fijan. Entonces. Ahí se ve el elemento medio cortado. Entonces. Ustedes hacen un clic. Y lo tiran de la pelotita para acá. Ahí. Y así pueden hacer con todo. Lo otro lo mismo. Obviamente. Acá. Se fijan. Hay cosas que están. Eh. y eso es que llenarlo entonces estos globo indicadores hay que ordenarlos que no se crucen unos con otros por ejemplo este que está acá yo lo voy a tirar hacia acá que yo sé que es la golilla entonces lo puedo tomar y reemplazar acá y siempre tiene que prevalecer el número 5 y acá ustedes lo pueden ordenar de forma más plausible por ejemplo ese ahí el 4 lo tiro un poquito más arriba, más corto y ahí el 1 se fijan lo tomo acá arriba la punta de la flecha ahí podría estar un poquito más aceptable algo así ahí tendrían todas las piezas tienen que condecir con las que están acá ahora que podríamos hacer colocar algunas notas técnicas eso significa procesos productos, etc entonces vamos a ver si encontramos algo en la web aquí que los puede ayudar vamos a colocar un Lorel Ipsum vamos a colocar un Lorel Ipsum que es un texto bueno falso para este caso no es cierto entonces ahí vamos a generar un Lorel Ipsum vamos a pegar unas cuantas líneas nomás por ejemplo ahí copiar no es cierto los vamos al fusión entonces con la letra N no es cierto ustedes por ejemplo quieren colocar una nota técnica aquí la nota técnica control V a ver cuando quedó ahí está súper grande ahí se ve que está gigante entonces doble clic me imagino que esto se podrá achicar está muy está muy gigante esto tal vez aquí no sé esa es la cabeza la flecha a ver vamos a sacar esto no me gustó mucho la podríamos anotar directamente entonces aquí podría colocar proceso de afinado de pintura y pueden colocar el color si fuese el caso y vamos llenando con otras técnicas referente al objeto obviamente algún proceso a lo mejor ahí pueden colocar algún proceso con la letra N sacamos la nota técnica ahí letra N la podemos colocar acá también calar si fuese el caso etc ahora estos que están sin globo indicativo le pueden colocar el globo indicativo acá de lo que se está desprendiendo obviamente para que se entienda ahí tenemos el 6 y ahí tenemos el 2 ¿no es cierto? 6 y 2 condice un globito ahí ¿no es cierto? y al eje que está acá acá podríamos colocar con la letra A un barrido de fuente de texto control B y ahí tengo lo que pegué de internet entonces a lo mejor podrían colocar sobre el animal o del proceso etcétera va a terminar esto ¿qué hay que hacer? tenemos que ver el grosor de línea o sea si yo me acerco el grosor de línea está acá donde está el engranaje esto lo podemos bajar un poquitito cerrar para que no moleste el engranaje y ahí esto controla todo lo que es la técnica o la gráfica entonces grosores de línea yo lo quiero mostrar la anchura está en medio entonces aceptar y ahí se puede ver la diferencia entre un grosor de línea interno y externo externo e interno también ustedes pueden ver otras alternativas que podría tener esa tabla ahora ya que tengo esto usted le puede colocar un título acá y acá y acá o la escala obviamente que aquí lo que está faltando es esto la descripción la descripción si yo hago un doble clic no es cierto a esta tabla yo no la puedo escribir acá no se puede para ello tengo que ir al animal o al juguete en realidad buscar por ejemplo el que dice ojo por ejemplo lo quiero llenar ahí me voy acá entonces busco el ojo en toda esta lista la cola cuerpo puente pata boceto vamos a cerrar ese no es cierto vamos a bajar aquí y ahí está el ojo botón derecho propiedades y aquí la descripción colocan algo proceso de torneado listo ahí está esa es mi propiedad cerrar guardar aceptar y ahora en en este pdf no es cierto dice una advertencia aparece un triángulo color amarillo que quiere decir que el modelo 3D sufrió cambio ustedes tienen que actualizar solamente lo pinchan y acá debería aparecer aquí no es cierto lo que puse acá proceso torneado entonces ahí se demora un poquitito porque estoy bajo el servidor de fusión y ahí aparece entonces esto debería ser por cada uno de estos espacios que están en blanco para terminar doble clic sobre este punto para estirarlo no es cierto de ahí estaría un poquito más ordenado incluso usted puede colocar fotos más texto pueden llenar esta viñeta que ya lo vimos en clases anteriores no es cierto y una vez que está listo lo exportamos con grosor de línea aceptar en el escritorio hacemos un save y esto ya se puede plotear entonces ahora me voy al escritorio ahí bajo el Loren Ipsum ahí bajamos el video y ahí estaría sin título que sería no es cierto parte de una cosa técnica para poder mostrar o representar algo y bueno eso sería lo referente a animación bastante sencillo siempre tiene que ser rico en información de eso se trata y bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención